Muy bien, pues aquí la tenemos y sacamos la navajaca. Que alguno dirá, ¿es necesario este super mega cuchillo? No, pero no merezca la millar. Tiene que haber pedido el modelo negro, no sé por qué lo hice sin pensar. Y aquí tenemos el equipo, que quizá es algo más delgado, quizá sí, quizá no. Bueno, me alegra que tenga un puerto de audio jack de 3,5, el USB tipo C, el de carga. Y igual que el modelo anterior, tiene el encendido y los controles de volumen aquí arriba. Ya son plásticos. Pues aquí tenéis el kickstand. Con su tarjetita de expansión. Ah, y una pregunta. ¿Funcionará el teclado antiguo? Espero que sí. Sí, el teclado antiguo. El teclado magnético va perfectamente. Pues nada, toca encenderla, configurarla y actualizar el software. Bueno, lo tengo conectado a este dock, que lo visteis en algún otro vídeo. Y ya estoy sincronizando todos los datos que tengo en OneDrive. De hecho, como en OneDrive tengo copia de seguridad de la Surface Go 1, pues la voy a volcar a esta. Y por cierto, la Surface Go 1 ya tiene nuevo dueño, así que me voy a poner en contacto con él para hacérselo saber. Y vamos a esperar aquí a que se termine todo de restaurar. Este es el día 2, utilizando la Surface Go 3. Se nota la fluidez, se nota bastante el salto desde la 1. A nivel de manejo, a nivel de... Pues bueno, cuando haces el cambio de orientación. Muy, muy gratamente sorprendido. Y ahora estoy conectado al NAS y estoy descargando una serie en blanco y negro que se llama The Man Who Fall on Earth. Una serie que aquí en España no ha llegado, que es una serie de ciencia ficción bastante buena. Y estoy descargando, pues, algunos episodios conectándome al NAS, que está en la interfaz del NAS que podéis ver aquí. Y me estoy conectando con Barrier. Y este es el escritorio del NAS que tengo en casa. Y así, pues, para tener algo que ver. Mientras tanto, voy a usarla también porque la verdad es que estaba usándola en el metro. Y una de las cosas que me daba cuenta es, pues bueno, el formato tan cómodo que tiene, que te permite leer un libro o te permite leer cómics. Sobre todo leer cómics sin que sea un formato tan grande como, por ejemplo, la Surface Pro, que es algo más grande y quizá algo más incómodo para llevar y para llevar en la mano. Así que esto es otra cosa que le voy a instalar en breve. Obviamente, si un móvil de 500 pavos tiene una cámara de 500 pavos, un móvil de 200 pavos tiene una cámara de 200 pavos, la Surface, que vale menos, la Go, que vale menos de 500, pues, tiene este efecto. Lo cierto es que no me he metido a configurarlo, estoy grabando con la Surface Go 3 y no sé si tiene estabilizador de vídeo y esas cosas. He visto algunas opciones y sé que hay opciones experimentales que permiten probar funciones que me imagino que todavía no son muy estables. Y esta es la cámara frontal. La cámara frontal, que como, no sé por qué, los fabricantes, una cosa es un teléfono y otra cosa es una tablet. La cámara frontal tiene menos megapíxeles que la trasera, cuando el uso principal de la cámara, de un equipo, del equipo que sea, el uso principal es la cámara frontal, como os podéis imaginar. Porque es cuando haces videoconferencia. De hecho, estoy usando bastante la aplicación de WhatsApp de escritorio para Windows, que están haciendo los deberes, ya les vale, todavía les falta que puedas usarlo en dispositivos ilimitados. Como ocurre con Telegram. Telegram te permite meter la aplicación everywhere. Sinceramente, ojalá que la gente deje de usar WhatsApp y se vuelquen en Telegram, que ofrece muchas más opciones y mucho más interesantes. Entonces, que la castaña de WhatsApp, que os podéis imaginar qué hacer por aquí encima, aquí, como la tengo abajo, creo que me hace contraste, porque veo el sol a ese lado. Y me graba peor. Y noto algún tirón en la grabación, así que no sé qué pasará. Luego compartiré y editaré el vídeo para que veáis. Esta es una prueba de vídeo con las cámaras de la Surface Go, del modelo Intel Gold. Estoy bastante contento con el desempeño que tiene, siendo un modelo ultra discreto. Que estaba viendo el Benchmark, bueno, o Benchmark o el Cinebench, que es equiparable a, yo que sé, a un i5 de cuarta generación o a un Core 2 Duo en multinúcleo. O sea, por cierto, los Core 2 Duo, qué grandes procesadores, eh. ¿Eh, Andrés Ramos? Tú lo sabes mejor. Y otra cosita a mejorar son los controles táctiles. O sea, Windows tiene una, bueno, tiene muchas cosas buenas y una de las muchas cosas buenas es que es sumamente configurable. Pero, tío, 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 tío. Algunos controles, por ejemplo, una aplicación que para mí es esencial, VLC. Estoy teniendo algunos problemillas con VLC aquí. No sé qué ha pasado, tendría que hacer una desinstalación limpia. Y no sé qué ha pasado, que no me cargan los plugins. Y algunos plugins son súper inestables. Voy a tener que instalar, o yo que sé, a lo mejor alguna versión antigua de VLC, a ver si así se me cargan las extensiones y los complementos de VLC. Que de momento no van. En otros casos sí, pero, por ejemplo, hay un complemento de VLC que es el Turing Radio. Que es el servicio este de radio digital que muchos instalasteis cuando os comprasteis el iPhone. Y pagasteis por él, como yo pagué por él. Y hay un plugin para Turing Radio. Y seguro que habrá un plugin para Radio Garden, que es otro servicio de radio digital geolocalizado que está bastante, bastante, bastante chulo. Que a mí me encanta. Y en el factor diseño, en el factor forma, pues a mí me resulta bastante, sumamente cómodo, pues el tamaño del equipo y el peso del equipo. Sobre todo para lo que es leer, consumir contenido, llevar en la mano en el metro, leer un cómic, navegar por internet, mejorable. Mejorable pero es una pantalla de 10 pulgadas y pico. A ver, se puede hacer. Se puede hacer sobre todo con las opciones que tiene el navegador Microsoft Edge, que te permite hacer un limpiado de la página. Y que, mira, ahora se ve mejor, ¿verdad? Estos contrastes, este HDR, el equipo no lo lleva bien. Aparte de esto, tengo varias aplicaciones abiertas. Eso supongo, aunque son 8 GB de RAM. Pero supongo que pasará factura a la grabación de vídeo, seguro. Así que, prueba de vídeo de la Surface Go 3. Cosa que no he visto mucho en internet, por cierto. En internet, veréis las típicas reviews del tío al que le mandan equipos y los desempaqueta. Y punto pelota. Poco más. Poco más. Bueno, ya estoy en casa. Por cierto, con muy poca luz y me sorprende gratamente la calidad de esa cámara. Sí, en el vídeo que he hecho antes, caminando por la calle, me preguntaba en voz alta si la Surface tiene estabilizador de vídeo. Y lo tiene, y lo tiene. ¿Cómo será de buena? ¿De buena el estabilizador de vídeo? Pues no sé. También tiene una opción. Me gustaría que lo vierais. Que son funciones avanzadas. Por lo cual tiene ahí algunas opciones para sacarle un poquito más partido a la cámara. Pero de momento lo que veo, en estas condiciones de luz, es bastante bueno. Me acuerdo, no hace mucho, aquí. Bueno, aquí, os lo voy a enseñar aquí. No tiene mal ángulo. Bueno, todo esto lo cambié. Aquí había una estantería. Y durante una época, pues, grabé vídeos aquí. Y ahora voy a grabar con la cámara trasera. A ver qué tal se ve. Ahora estoy con la cámara trasera. Y recuerdo grabar con, pues, creo que era con un iPhone 3GS. Un vídeo aquí y con la luz. Aquí no sé, ni siquiera tengo la luz ahora mismo. La luz que sale es la luz que sale de esta ventana. Y recuerdo grabar un vídeo, de estos vídeos que hacía yo grabando con los vídeos de fondo. Y se veía fatal. iPhone 3GS. Ya por esa época, Samsung tenía bastante mejores cámaras. Así que, bueno, os dejo algunos detalles. Esta es la cámara buena, la cámara trasera. Aquí tenéis a Martín Lutero. La versión protestante del click de FAMOVIL. Aquí un relío de cables importante. Y, por supuesto, aquí al maestro Jedi Super Coco. Que es un Jedi también, ¿eh? ¡Ey! Y no lo he enseñado. Bueno, este es uno de los libros que he sacado. Jesús en Internet. Un libro cristiano. Bueno, esta foto es una foto de una inteligencia artificial. Y esto es un resumen de artículos que publiqué en una revista durante años. Que he estado escribiendo artículos en la revista Edificación Cristiana. Y son artículos sobre Internet y tecnología. Y uno más que acabo de regalar, que es un libro devocional. Así que, bueno, cámara trasera. Que ya la tenéis aquí el vídeo y podréis valorar qué tal la calidad. Bueno, amigos. Hasta pronto. Este es el teclado. Y no podía resistirme a usar la Surface Go 3 en este modo tablet. En este modo dock. Donde he ampliado... Uy, he tocado esto y me lo he cargado. Ahora sí. Venga, funciona. He tocado el dock. Este es un dock barato que tengo. Un dock de estos de los chinos. Y aquí podéis ver la expansión. Voy a poner un angular más grande. Pega algún tironcito. Pero bueno, aquí no va... No va nada mal. Esta es una serie que estoy viendo. Se llama The Man Who Fall on Earth. Ahí que lo tengo aquí. Esta es una serie bastante interesante. Que aquí no se ha estrenado en España. Aquí podéis verla. La serie va de un extraterrestre. Y en fin. No voy a contaros más. Pero... Bueno, de momento la respuesta es bastante buena. Vamos a abrir el navegador Edge. Vamos a ver la carga de imágenes. Aquí tienes un vídeo de la Surface Laptop. Bueno, ahí Microsoft está sacando distintas cositas. La más de curiosas. O sea, se están metiendo en el mundo del hardware. Y yo creo que están haciendo un buen trabajo. Están ofreciendo dispositivos. A la gente le agrada tener un dispositivo cuyo fabricante sea un fabricante, pues bueno, de cierto renombre. Y aquí tenéis Introducing the Most Powerful Laptop. La Surface Laptop 4. Obviamente una especie de copia lucha del MacBook Pro. Incluso algunos guiños estéticos se notan. Bueno, de lo que estoy hablando de la Surface Go 3, un dispositivo, el dispositivo de entrada, que dirían los anglos, dispositivo barato, muy, muy barato, más barato que el iPad más barato, pero que os permite hacer este tipo de cosas. Es decir, os permite hacer una... Extender todo esto. Y la verdad que con un compartimiento realmente bueno. Con este sencillo dock. Y ahora dime tú. Quiero decir, es verdad que el iPad permite hacer esto. Pero el sistema operativo del iPad, que es muy útil para un interfaz táctil, para este tipo de cositas, pues no tiene rival. Impresiones iniciales, realmente buenas. Realmente buenas.